Nuestra actuación, qué contraste. Pensar e imaginar al pobre de Nazaret, que no echó mano de su divinidad y omnipotencia para librarse de momentos de tristeza, de la ingratitud de las gentes, cosa que habría sido muy fácil, del cansancio de sus andanzas, de la terrible agonía del olivar y finalmente del trago amargo de la muerte. Fue fiel al hombre. Como dijimos, siendo uno de tantos en la vulgaridad de Nazaret, escondiendo celosamente en el anonimato el resplandor de su divinidad. ¿Qué sentía Jesús al decir, no me importa mi prestigio, sino la gloria del Padre? Una vez más, ¿qué sentía, cómo se sentía Jesús al permanecer mudo como una piedra delante de Caifás y Pilatos? Silencio que dejó desconcertado, asombrado al magistrado romano. Simplemente no le importaba nada, ni siquiera la vida. Ya la había entregado voluntariamente en Getsemaní y la suerte estaba echada. La ofrenda ya había sido aceptada por el Padre. ¿Para qué hablar? Y no habló nada. Nunca tan libre, porque nunca tan pobre. ¿Qué sentía Jesús? ¿Qué quería significar cuando afirmaba solemnemente, hay que negarse a sí mismo? ¿Qué resonancia sabía en su corazón cuando se atrevía a afirmar que quien odia su vida la ganará? ¿Qué significados y alcances brillaban sobre los horizontes de Jesús cuando decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? ¿Qué quiere decir en sus exigencias prácticas, niéguese a sí mismo? Quiere decir, vaciarse verdaderamente de sí mismo, extinguir la llama del yo, ir desprendiendo pacientemente las mil apropiaciones, asomarse al mundo de las intenciones para alumbrar con la lámpara de la autocrítica los motivos de nuestra conducta, al enterarse de comentarios desfavorables, permanecer en silencio como Jesús sin defenderse, no dar explicaciones para quedar bien, no buscar disfrazadamente aplausos y elogios, si así se va retirando el aceite, la llama acabará por apagarse, y se habrá ganado la batalla de la libertad. Si nosotros queremos asomarnos a los abismos últimos del misterio viviente de Jesús, si queremos reducir a una síntesis magistral todo cuanto Jesús era, sentía, pensaba, soñaba, he aquí su autorretrato. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. He aquí nuestro quehacer fundamental en la vida, vivir mirando el pozo infinito de Jesús, hecho de silencio, vacío, humildad y anonadamiento, y suplicar ardientemente, danos tu corazón pobre y humilde. Entonces, y sólo entonces, estaremos en condiciones para amar como Jesús amó. Para respetar y perdonar, para aceptar y acoger, y sobre todo para asumir con brazos de misericordia y comprensión a los hermanos difíciles, aquellos que donde quiera que estén surge el conflicto, y por eso mismo en todas partes se les rechaza y nadie los quiere, amarlos como Jesús los amó. ¿Cómo trataría Jesús con misericordia y comprensión precisamente a estos hermanos? En segundo lugar, en el nombre del Mesías de los pobres, Jesús de Nazaret, también nosotros haremos objeto de nuestra predilección a los fracasados y marginados. Ofreceremos una atención preferente a aquellos a quienes la vida los empujó al rincón del olvido, ofreciendo también un vaso de consolación a los tristes y deprimidos que no estarán muy lejos de nuestra casa. Buscaremos con interés a los últimos, con el mismo interés con que otros buscan a los primeros, haciéndonos presentes allá donde haya soledad humana, carencia del sentido de la vida, enfermedad o desesperanza, y con el mismo espíritu con que Jesús lo haría, les llevaremos presencia, ternura, salud, pan, bondad, afecto. ¿Y por qué no reservar un cierto tiempo para visitar a los ancianos de los asilos? ¿A los enfermos de los hospitales? ¿A los presos de las cárceles? ¿Acaso no fue esta la recomendación apremiante del Maestro? ¿Y por qué no solidarizar? ¿Por qué no comprometerse con aquellas instituciones sociales que se preocupan de los niños abandonados, de los jóvenes desorientados, de los desempleados y cesantes, de los marginados de toda clase? Y en el tribunal de la historia tendremos el consuelo de escuchar aquellas palabras de la boca del Señor. Vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les está preparado desde la fundación del mundo.